Yuki hígado, yuki hígado, fritura yuki hígado Diablo, ocho piso, que es que yo voy a hacer mi venta hoy Si doña, yuki hígado Yuki hígado Yuki hígado, doña, ponte o le doy Ay, no, 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 yo no como fritura Yo te llamé para corregirte No se dice yuki hígado Se dice yuki hígado, mi amor Edúcate Gracias, señora Su maldita madre E hija de la gran puta